Saludos mis niñas hermosas, yo les dije que les iba a enseñar un color swatch para colores de otoño de esmalte, entonces antes de empezar les voy a decir este color que estoy utilizando labial porque me hicieron muchas preguntas en cuanto a este color, el color que este es el mate de la marca Revlon y este se llama Seducción, es un color muy bonito y si entiendo por qué querían saber qué color era porque es un color hermoso, entonces este es el color que estaba utilizando el video pasado y ahorita también es un color muy bonito y me han preguntado si me he hecho algo en los labios muchachas, si me he inyectado una persona inclusive hasta me dijo, sabes qué, te hicieron un trabajo muy malo en los labios pero no me he hecho nada, o sea así es como llegué de la factoría se dice, factory, así es como llegué de así me hizo Dios con estos labios, lo que sí hago es que pues con el lápiz me los delineo un poquito más pero no me he hecho inyecciones ni nada de eso, yo no me atrevería a hacer eso muchachas me daría mucho miedo, soy bastante miedosa en lo que respecta no inyecciones, no soy miedosa pero así como después del problema que tengo de mi corazón no quiero hacer nada muchachas tengo miedo de todo, entonces no me atrevería a ponerme botox o nada, no me atrevería a ponerme nada en la cara me han preguntado también cuántos años tengo, porque les dije que mi hija tiene 15 años, yo tengo 44 años y ya mérito voy a cumplir 45, entonces ya voy entradita en edad pero todavía no me animo a hacerme nada no estoy diciendo que nunca más lo haré, no tengo nada en contra de las personas que lo hacen tampoco pues cada quien con su cuero hace lo que quiere, pero yo no me animo más que miedosa pues si por miedosa también, pero los efectos secundarios, que yo sé que todo en la vida tiene efectos secundarios para cada acción hay una reacción y yo no quisiera pasar por los efectos secundarios que seguramente, como no es natural, no sería nada positivo yo sé que dicen que no pasa nada, pero no me animo, de todas maneras no me animo pero no, no me he hecho nada en los labios, no me he inyectado con botox ni nada así este, porque no me animo, por coyona, por miedosa, por eso, por eso mismo porque si las veo con sus bocotas y se me hacen que se ven muy bonitas pero no me animo muchachas, pero ya como les digo, ya hasta me insultaron la boca pero no, es mi boca con la que nací esto es lo que les voy a estar haciendo color swatching son 1, 2, 3, 4, 5, 6 esmaltes que me han enamorado muchachas son mis favoritos ahorita que se me hacen perfectos como les digo para otoño esta caja la encontré en Ross y a $5.99 nada más entonces, es un precio muy económico para esta marca es de la línea Matte Metallic de Clean Color y están re que te chulos, re que te hermosos, me encantan entonces esto que es lo que voy a estar compartiendo con ustedes ahora haciéndoles color swatch estos recuerden que las uñas las tenía súper largas cuando se los hice swatch y cuadradotas vamos a empezar con este esmalte en color morado que me encantó, está súper hermoso aquí lo pueden ver cuando le da el sol es un tono así, se me imagina como un acabado como de peluche así suavecito, sedoso pero mate está súper hermoso este color este color se llama Just Like Juliet número 276 y como pueden ver aquí en el sol se ve un poco diferente de cuando le da la sombra cuando uno está en la sombra se ve más oscuro yo inclusive hasta le veo así como un tonito medio azul pero en la sombra, cuando le da el sol se ve morado morado pero en la sombrita, sí, como que no sé se me hace que un poquito le tira como que un poquito de color azul no mucho pero un poquito ahora el color que sigue es este color gris para mí un color gris es muy difícil de encontrar uno que me guste y este me encantó es así como un color charcoal y ahí lo pueden ver está bien bonito el color es casi casi dándole al negro con poquito de gris o poquito plateado y este color está como les digo mega hermoso este se llama Simply Charcoal número 267 aquí pueden ver el color bajo la sombra y aquí se los voy a mostrar cuando le da el sol que es muy parecido bajo la sombra o bajo el sol muy parecidos no hace mucha diferencia pero igual de bonito me encantó este ahora el que sigue este es uno como con un tono color de rosa un poquito morado y está muy bonito aquí lo están viendo en la sombra y aquí lo pueden ver cuando le da el sol es muy bonito muy llamativo este se llama Flower Boutique número 270 y también igual y me encantó ahora este que sigue me parece que es mi favorito de todas las colecciones cuando hay colecciones de esmalte siempre el rojo es de los que me encantan el color rojo pienso que es uno de mis favoritos y este no es la excepción me super encantó este color rojo está tan bonito y se ve muy diferente cuando está él bajo la sombra aquí aunque estoy que él estaba era un día nublado entonces ahí pueden ver cómo va cambiando el tono del sol el color poco a poquito lo va cambiando pero el color está hermoso este color se llama Be Wild with Class y está tan bonito este color me encantó pero miren ahora este cómo cambia el color cuando le da un poquito el sol aquí lo pueden ver como les dije era un día nublado pero poquito le dio el sol aquí más adelante les voy a mostrar más claro cómo se ve la diferencia cuando estaba bajo la sombra se ve medio vogambilia y aquí pueden verlo de nuevo el sol está dando y se ve mucho más claro el color que cuando está en la sombra de nuevo aquí está el color que le está dando el sol y aquí pueden ver cómo cambia el tono bajo la sombra se ve más oscuro más vogambilia ahora el color que sigue está muy bonito de mis favoritos nunca ha sido el verde el color pero también lo uso porque no si se me hace bonito pero no es de mis favoritos pero si está muy bonito este color se llama Daring Creation número 279 y de nuevo como les digo si está muy bonito el color si les gusta esos tonos verdes este les va a encantar y el último de la colección es este color azul de nuevo el color azul para mí no es de mis favoritos pero también los uso porque pues me gustan todos los colores este se llama Cosmic Blue número 281 y de nuevo está muy bonito el color también muy divertido muy llamativo esto es todo para este video mis niñas las quiero mucho les mando sus fuertes apretones sus besotes y estos esmaltes les van a correr de un dólar a dos dólares son muy dolores dije dolores dólares son muy económicos y súper hermosos ándale pues mis niñas nos vemos para la próxima adiós y y y y y y y y